¡Hola amiguitos! Sean todos bienvenidos a una clase más de nuestro canal Cecilia E. ¡Ian! Hoy vamos a aprender las vocales con Ian. ¿Están listas? ¿Listos? Muy bien, así que pónganle pausa al video para que vayan por un lápiz, un borrador, un sacapuntes y una hoja reciclable. Así que comencemos. Aquí dice que coloque la imagen en el círculo si su nombre comienza con la letra A. Aquí están las imágenes de una alebrije, una rana, un alacrán, una pelota, el sol, la alberca, una nube y nuestros abuelitos. ¡Listos comencemos! ¡Alebrije comienza con la letra A! Vamos a seguir con rana. Cuando nos salga esta tachita es de que esta palabra no empieza con la letra A. Aquí esta palabra comienza con la letra R. ¿Ya vieron? Entonces ya saben qué quiere decir esta tachita. Vamos a seguir con la siguiente imagen que es el alacrán. Alacrán comienza con la letra A. Las palabras que aquí tenemos son alebrije y alacrán. Vamos con la siguiente imagen. Pelota no empieza con la letra A. Comienza con la letra P. Sol tampoco comienza con la letra A. A comienza con la letra S. Alberca sí comienza con la letra A. Nube no comienza con la letra A. Comienza con la letra N. Y abuelos comienza con la letra A. Las palabras que hoy vimos con la letra A son alebrije, alacrán, alberca y abuelos. Estas palabras hoy aprendimos con la letra A. Y acuerdenو las palabras que vamos con la letra A. Recuerdenlo. Y ponganle pausa al video para que anoten. Vamos con la siguiente vocal. Aquí dice que coloquemos la imagen pero ahora que comience con la letra E. Tenemos la palabra mango. Mango no comienza con la letra E. Comienza con la letra M. Escarabajo. Escarabajo sí comienza con la letra E. Aquí dice escarabajo. Y aquí vemos que comienza con esta letra. Árbol no comienza con la letra E. Comienza con la letra A, que es la que ahorita acabamos de ver. Esponja sí comienza con la letra E. Estómago también comienza con la letra E. Candado no comienza con la letra E, comienza con la letra C. Erizo sí comienza con la letra E. Y manzana no comienza con la letra E, comienza con la misma letra de mango, la M. Que las palabras que hoy vimos con la letra E son escarabajo, esponja, estómago y erizo. Bueno, vamos a seguir con la siguiente vocal. Aquí dice que coloque la imagen en el círculo si su nombre comienza con la letra I. Y invierno, así que invierno sí comienza con la letra I. Así que ya sabemos que invierno es una estación del año. Vamos a seguir con el siguiente. Cuaderno no comienza con la letra I, comienza con la letra C. Iguana también comienza con la letra I. Flor no comienza con la letra I, comienza con la letra F. Las palabras que hoy aprendimos con la letra I son invierno, igual. Iguana, impresora e impermeable. Vamos a seguir con la siguiente vocal. Aquí dice que coloquemos la imagen en el círculo si su nombre comienza con la letra O. Casa no comienza con la letra O, comienza con la letra C. OVNI, OVNI sí comienza con la letra O. Recordemos que OVNI es un objeto no identificado. Carro no comienza con la letra O, comienza con la letra C de casa. Orca, orca también comienza con la letra O. Ogro también comienza con la letra O. También recordemos que Ogro es un personaje de cuentos. No es de la vida real. Naranja no comienza con la letra O, comienza con la letra N. Mochila no comienza con la letra O, comienza con la letra M. Ordenador, que también se conoce como computadora, también comienza con la letra O. Que las palabras que hoy aprendimos con la letra O son... OVNI, ordenador, ogro y orca. Están haciendo este trabajo muy bien. Así que vamos a empezar con el siguiente. Aquí dice, coloca la imagen en el círculo si su nombre comienza con la letra U. Uniforme, que es una vestimenta que utiliza... Utilizamos para ir a la escuela e identificarnos que somos de esta escuela, comienza con la letra U. Y aquí ya les dije para qué sirve el uniforme. Y mano comienza con la letra U, comienza con la letra I. Ungüento, que también es crema, comienza con la letra U. Ardilla no comienza con la letra U, comienza con la letra A. Elefante no comienza con la letra U, comienza con la letra E. Universo, que es el espacio, sí comienza con la letra U. O ya no pertenece a la letra U. Útiles, que es útiles escolares, pero aquí dice útiles, sí comienza con la letra U. Así que las palabras que hoy aprendimos con la letra U son... Ungüento, uniforme, útiles y universo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Las palabras que hoy aprendimos con la letra A son... Alebrije, alacrán, alberca y abuelos. Las palabras que empiezan con la letra E son... Escarabajo, esponja, estómago y erizo. Las palabras que comienzan con la letra I son... Invierno, iguana, impresora E, impermeable. Las palabras que hoy aprendimos con la letra U son... Omni, ordenador, ogro y orca. Y las últimas que hoy aprendimos con la letra U son... Ungüento, uniforme, útiles y universo. Hicimos un excelente trabajo, muy bien. Ya sabemos otras palabras que comienzan con la letra A, E, I, O, U. Muy bien. Y te decimos gracias por ver nuestros videos. Si les gustó este video, recuerden suscribirse y activar a la campanita. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.